Bueno, a ver, creo que hay muchas. Bueno, cuando me torneí profesional, mi primer partido en equipo profesional, que fue en Joinville. Bueno, cuando mi primer partido también en fútbol grande, con gremio, a ver, creo que hay muchas, que hay muchas. A Raim me encanta, creo que todo, no hay una cosa sola. Creo que todo, Raim me encanta mucho, las personas, la hospitalidad, la ciudad, las personas, todo, todo. Me encanta mucho. Bueno, creo que lo que más me gusta es que este club se parece como una familia, ¿sabes? Y eso me encanta, me gusta mucho. Y bueno, me siento en casa aquí y eso me encanta mucho. Bueno, hay muchos, muchos, porque la liga española es muy difícil, muy competitiva. Pero bueno, casi todos son jugadores muy buenos y, a ver, creo que no hay uno. No hay muchos, muchos jugadores buenos en la liga. Bueno, fue cuando yo tenía 16 años en Joinville, un campeonato estadual de la provincia, en Florianópolis. Y me acuerdo mucho bien, estaba muy nervioso y, bueno, muy feliz, muy contento de estrear en el equipo profesional. Bueno, muy bien, porque fue un partido que ganamos y yo también he hecho un gol. Entonces, muy contento con mi primer partido aquí. Como he dicho antes, aquí es como una familia y eso para mí es muy fundamental. Bueno, a ver, creo que uno jugador no, hay muchos que me encantan, que me gustan, pero uno específico no. Sí, claro, muchos y creo que uno es quizá ganar una liga española, no sé, volver a la selección brasileña. Que cuando más niños fui convocado algunas veces, jugaron una huepa, quizá, bueno, hay muchos y, bueno, seguir trabajando para quizá alcanzar. Amor, bueno, creo que pasión.